¿En qué momento se desató el caos? Colombia está sumida en el caos de la incertidumbre de lo que pasará. Mientras que desde las instituciones intenta mantener el equilibrio desde el gobierno, se insiste en la desestabilización como si este desorden fuera intencional. ¿Para qué? ¿En qué momento Colombia se sumió a este caos? Columna de Diana, Sara y Giraldo para Semana. La convulsión se ha vuelto la constante en el país. Cada día comienza con una angustia mayor a la anterior y lejos de que desde el gobierno se den señales de calma, es el mismo presidente y sus funcionarios quienes hacen que el caos sea la emoción reinal. La semana inició con un video en el que el Estado Mayor Central EMC de las disidencias de las FARC anunciaba la creación de un nuevo bloque central llamado Comandante Isaías FARC. Este nuevo bloque operará en los departamentos de Huila, Tolima, Valle del Cauca y Quindío, como parte de lo que este grupo denominó un despliegue político y militar para contrarrestar las acciones de la fuerza pública. Un anuncio que fue interpretado por los analistas políticos como la prueba de la expansión territorial del EMC a departamentos donde no se registraba su presencia, como Quindío, y su fortalecimiento en zonas donde sigue vigente el césar fuego. Pero lejos de rechazar este hecho desafiante de esta organización, la respuesta de Oti Patiño, alto comisionado para la paz, puede justificar su actuar. Es una reorganización interna de ellos que tienen todo el derecho de hacer. Lo que entiendo es que están agrupados frentes y si eso contribuye a que tengan más responsabilidad de los frentes, que a veces cada cual hace lo que quiere, y que haya más bien una responsabilidad centralizada, pues bienvenida esa reorganización de esos bloques. Cuatro días después, las disidencias de las FARC, que según el alto comisionado solo se organizaban para tener mayor responsabilidad, arremitieron contra el Cauca y el Valle, en una escalada de ataques contra la fuerza pública. El viernes atacaron las casas fiscales cerca al cantón militar de la tercera brigada del ejército en Cali. Aunque algunos artefactos fueron activados, otros lograron ser controlados por el ejército antes de que explotaran, lo que evitó víctimas mortales. Esas mismas disidencias de las FARC perpetraron un ataque contra una estación de policía en Robles, por regimiento de Jamundí, en el Valle. En la zona se presencia el Comando Coordinador de Occidente que cobija al frente Jaime Martínez. Como si fuera poco, atacaron también la estación de policía de Cajimío. ¿Cómo puede estar el gobierno tranquilo ante esta remitida de las disidencias? Esta misma semana vino el anuncio del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, de intervenir en las EPS sanitarias un día antes de que la Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud. Al día siguiente de hundimiento en el Congreso, el gobierno ordenó intervenir a nueva EPS. Y otra vez, lejos de llamar a la calma por la intervención de estas EPS, lo que significa que ya 25 millones de usuarios del sistema de salud están bajo la administración del Estado, el presidente alentó la idea de que la reforma se hundió porque el grupo Kerati, dueño de Sanitas, financió las campañas de algunos congresistas. No puede ser que quienes se llevan los dineros de la salud financiado, tres o cuatro parlamentarios, le arrebaten la calidad de vida a millones de colombianos, y debiliten las instituciones privadas y públicas que sí prestan salud a la gente. Para luego decir, invito a trabajadores y pacientes de clínicas privadas y hospitales públicos a los que las EPS les han incumplido sus pagos a prepararse a la movilización por la salud, ejerzamos el poder constituyente, que la voz de la gente se escuche y decida. Luego de estas intervenciones, de las que, según ha dicho la Procuraduría, no existe un expediente que justifique las motivaciones para hacerlo, las EPS es compensar, hizo público que solicitó su liquidación voluntaria por la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. La crisis del sector salud ya estaba creada, y el miedo e incertidumbre fueron la constante en estos días. Y nuevamente en lugar de calmar las aguas, el presidente las movió aún más y desde su cuenta X, donde le gusta gobernar, manifestó que esa situación solo le daba la razón sobre la imposibilidad de subsistencia de las EPS. Por eso insistió en que la única salida era transformar las EPS en gestoras de salud. Tal y como lo quería en su un día reforma. Transformar las EPS de aseguradoras en gestoras de salud les hace dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras, y con otras funciones a las actuales pueden seguir existiendo en un bailo de salud mismo, dijo el presidente. Lo más preocupante fue lo que escribió después. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. ¿Cómo va a reordenar el sistema? ¿Va a convertir a las EPS en gestoras de salud vía decreto? ¿Implementará la reforma a la salud que hundió el Congreso por la vía administrativa? Colombia está sumida en el caos de la incertidumbre de lo que pasará. Mientras que desde las instituciones intenta mantener el equilibrio, desde el gobierno se insiste en la desestabilización como si este desorden fuera intencional. ¿Para qué? ¿En qué momento Colombia se sumió en este caos? Mientras tanto, el presidente sigue con su enigmático llamado a un modo constituyente, invocando un poder popular que no se entiende que es. La radicalización se evidencia. La violencia se acrecienta. La institucionalidad se quiebra. Y arriba está el presidente, que parece sonreír con este caos. ¿Qué sabe él que no sabemos nosotros? ¿Qué es lo que viene?